La capacitación es una dentro de un marco que vamos a tener capacitaciones el día de hoy en Suaia, el día de mañana en Río Grande y la semana que viene una en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y otra en la Embajada de Estados Unidos. Esto se da dentro del marco del programa de intercambio reverso de la iniciativa de Jóvenes Líderes para las Américas. Después de la experiencia que tuvimos el año pasado en Estados Unidos, el Departamento de Estado llamó a convocatoria para presentar nuevos proyectos. Nosotros presentamos uno con valores y en conjunto con la consultora JT de Chicago y bueno, los 250 fuimos llamados a presentar, los 10 argentinos también y Ushuaia fue la única ciudad argentina seleccionada para que una especialista de Estados Unidos venga a realizar capacitaciones con emprendedores y empresarios locales y a mantener reuniones también con referentes para conocer más acerca de la temática específica esta vez que es comunicación estratégica. Decía que una jornada se va a desarrollar durante este jueves, bueno, ¿de qué manera se va a realizar práctico-teórica? ¿Quiénes pueden participar de la misma? La capacitación se va a desarrollar hoy en la Cámara de Comercio. Aprovecho para agradecer tanto a la Cámara de Comercio de Ushuaia como a la de Río Grande que se sumaron a la iniciativa. Esto va a ser en instalaciones de la Cámara, en la Plaza Piedra Buena, en frente, seguramente todos la ubican. Son charlas de dos horas. La de hoy es de 8 y cuarto de la noche a 10 y media para tener el horario, digamos, de comercio terminado. Y son capacitaciones, como todas nuestras, teórico-prácticas, más prácticas que teóricas. Bess Ferstone, que es la especialista de Chicago, va a hacer una presentación. Luego yo voy a hacer otra presentación. Y después vamos a trabajar en los casos de comunicación estratégica de cada una de las personas, digamos, ya sea que colaboren con una empresa o que sean los propios emprendedores o dueños de las mismas. En cuanto al público, no es necesario tener conocimientos previos o estudios en comunicación. Vamos a dar un enfoque que creemos que es novedoso, pero digamos que no requiere una base teórica, con lo cual cualquiera puede participar, siempre y cuando tenga algún interés en la temática de comunicación estratégica. Recordamos, bueno, van a ser estrictamente estas jornadas o se prevé realizar otro tipo de acción al respecto. En principio este es el lanzamiento. Ya te digo, una jornada en Ushuaia, una en Río Grande y dos en Buenos Aires. Ves y yo estuvimos manteniendo reuniones también con referentes locales. Y la idea es que esto sea un punto de partida, de colaboración, como lo fue el programa del año pasado y que resultó en esto. Ojalá esto pueda redundar en muchas más iniciativas para beneficio de la comunidad local. Y aprovecho, ya que tenemos la oportunidad, para difundir que está abierta la convocatoria para YLA, que es este programa del que yo participé el año pasado. O sea que todo joven entre 18 y 35 años que esté liderando un proyecto de emprendedurismo puede aplicar. Yo desde ya me pongo a disposición. Pueden contactarme al mail contacto arroba valores.tdf.com para informarles sobre la iniciativa. La verdad que es una experiencia increíble. Y ojalá que muchos más patagónicos puedan ser parte. La verdad que es una experiencia increíble.